¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal tú? Bien, vine a ver a Shirley, pero no está. Creo que debí amar antes de venir. Oye, felicidades por tu matrimonio. Gracias, gracias. Shirley y tú van a ser muy felices. Ojalá, eso espero. No, lo que pasa es que... Shirley y yo somos de clases distintas y... Nada, nada, olvídate lo que dije. Es normal que sientas miedo. Yo también pasé por lo mismo. Y por eso te puedo decir que el amor todo lo puede. Fernanda, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo hiciste para que tus padres acepten al hermano de Shirley? ¿Y quiénes se oponían a tu matrimonio? En realidad, toda mi familia se opuso a mi matrimonio. Pero quien más estuvo en contra de Joel fue mi papá. Ay, no sabes todo lo que hizo para alejarme de él. Pero el amor siempre triunfa. ¿Y cuánto tiempo llevan de casados? Diez meses. Bueno, este es nuestro segundo matrimonio. Es que nuestra historia de amor no ha sido un jardín de rosas. Pero... Es maravilloso despertar cada mañana sabiendo que has elegido correctamente el hombre de tu vida. Entonces valió la pena la lucha. Por supuesto que sí. Pero, ¿por qué me preguntas todo esto? ¿Tu familia se opone a tu matrimonio? No, 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 para nada. Mis padres adoran a Shirley. Sobre todo a mi mamá. ¿De verdad? Normalmente las mamás son más celosas y sobreprotectoras con los hijos hombres. Sí. Sí, pero ese no es el caso de mi mamá. Ella respeta mis decisiones y está muy feliz de que me case con ella. ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? Bueno, es una pregunta bien difícil. Shirley tiene tantas cosas que me encantan. Bueno, pero tiene que haber algo que te llame la atención por sobre todas las cosas. Creo que lo que me cautivó de ella fue su temple y su fuerza de voluntad para salir adelante a pesar de las adversidades. ¿Lo dices por la enfermedad de la señora Reina? Sí, sí. Bueno, y por el problema cardíaco de su padre. Ella no se amilana con nada. El señor Lucho tiene un problema cardíaco. ¿Qué? ¿No lo sabías? Perdón, creo que fue inoportuno. Es algo que han estado manteniendo en reserva. No te preocupes, que no se lo voy a comentar a nadie. Sí, por favor, no quiero pecar de infidente. Tranquilo. No se lo voy a contar a nadie. Por favor. Te lo prometo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? Tanto jiji, jajaja. ¿Estás jocateando con mi mujer? Joel, no seas tonto. Solo estábamos conversando, nada más. Sí, conversador eres. No me hagas pasar una vergüenza, por el amor de Dios. Fernanda, la que me está haciendo pasar vergüenza eres tú. ¿Y yo qué he hecho? ¿No te das cuenta? Estás ahí coqueteando, toda disforzada. Oye, ¿cómo puedes decir eso? Fernanda, te recuerdo que eres una mujer casada. Respétame, respeta a tu marido. ¡Eres un idiota, Joel! Discúlpame, Patrick. ¿Ya ven lo que ocasionas? Joel, el que metió la pata eres tú. Oye, oye, no te creas listo conmigo, gringo atrasador 2. Sé perfectamente que me quieres quitar mi chata. Pero no lo voy a permitir. ¿Por qué serás tan idiota, Joel? Joel, ¿qué pasa? Solo le estaba pidiendo un consejo, nada más. ¡Mientes! ¡Walter, dime jefe, al ataque! Joel, te estoy diciendo la verdad. En serio, lo único que quería era que me contara cómo era su matrimonio contigo, nada más. ¡Mentira! ¡Tú quieres conquistar a mi chata! ¡Viene a mí! ¡Sí, jefe! Con todo. Joel, Joel, por favor. ¿Pero por qué está pasando, Joel? Llegó la hora de los CERNES. No, no, escúchame, escúchame. Ella solo se pasó el tiempo hablando de lo maravilloso que es estar casada con alguien como tú. ¿De verdad? ¿Eso te dijo? Claro que sí. Ella te ama y te respeta. Tranquilo. Entonces la fregué con mi chiquisita. Bueno, ¿qué importa? Ahí le doy un chiquitín reconciliatorio, ¿no? Más bien creo que también te doy una disculpa. Perdóname por mandarte a mis chacales, pe. Ah, por... No, no, por eso no te preocupes. Ven, ¿podemos tomarnos un selfie? ¿Ah? ¿Para limar las presas? Sí, sí, claro que sí. Muchachos. Selfie, pe. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora lo dos no mape. Arranquen ya. A ver. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Buena cosa. Sí. Chévere. ¿Todo bien, entonces? No, todo bien. Ahora, muy difícil. Señora reina. Chile. ¿Están bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Horrible, Padre. Horrible. ¿Qué pasó? Cuéntenme. ¿Qué pasó? Vamos, arriba, arriba te cuento. Fernanda. Fernanda. Joel, no me hables que estoy molesta contigo. Chiquisita. Vete, ¿quieres? No, no, no. Yo no me voy hasta que hablemos, pe. ¿Qué cosa quieres, Joel? Fernanda, perdóname. Sé que hace un rato me comporté como un tarado contigo, pero... Es que todo el mundo tiene su momento de inseguridad, pero no tienes que entender. Y más aún si ves a tu esposa conversando con un... Un tipo así, arreglado, y con... Con el porte de qué. Joel, yo nunca te he dado motivos para que desconfíes de mí. Yo soy tu esposa. Te amo, te respeto. Sí, sí. Ya, yo lo sé, lo sé. Pero es que... Un tipo como el Patrick hasta yo le voy, pues. Bueno, pues yo no. Yo no. Yo estoy feliz contigo. Bueno, sí, sí. Eso... Eso fue lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Que le hablaste de lo maravilloso que era estar con alguien como yo. Sí. A pesar de tus defectos... Es maravilloso estar casada contigo. ¿De verdad? Sí. Pero no te creas, ¿ah? No, no, no. No, no. También es maravilloso estar con una... Con una choquicita como tú. Sí. Fernanda, ¿me perdonas? Te perdono si me prometes que nunca más vas a desconfiar de mí. Prometido. Más bien, este... Un chiquitín de reconciliación. Tenemos la casa sola. ¿Verdad? Sí. Podemos jugar al papá y a la mamá, ¿no? Muchachos. ¿Ya se amistó con su esposa? Sí. Sí, ya nos reconciliamos. Al parecer, nuestro sacrificio valió la pena. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. ¿Y qué hacen acá sentados, ah? No tenemos carrera, pues, jefe. Nadie nos llama. Sí, ¿por qué? Al parecer, todas nuestras clientelas ya se dieron cuenta que los engañamos. Un ratito, un ratito. Yo no engaño a la clientela. Sí, nos engañamos, jefe. Nosotros usamos peluca, lentes de contacto, pero el cacharro nos delata. Bueno, eso... Lamentablemente es cierto, pero ustedes están bien malcriados de cacharro, pues. Al parecer, jefe, hay que invertir unos billetes en nosotros. ¿Invertirlo? ¿Tú estás lobo? ¿Por qué? Claro. Podría comprarnos ropa nueva, quizás unos retoques en la peluca. Hasta un buen peeling no nos quería nada mal. Ustedes están locos. Lo que ustedes necesitan es un nuevo cacharro, eh. En ese caso, hay que resignarnos a que la empresa vaya a la quiebra. Entonces, eso quiere decir adiós taxichurros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!